Ya, buenas tardes, ya tenemos pasadito a las 12, así que buenas tardes, espero que estén bien, un gusto que nos volvamos a encontrar. Para recordarles, estamos en la asignatura Educación Ciudadana, aquí podrían ser varias posibilidades, pero hoy día estamos en Educación Ciudadana. Voy a pasar a explicarles cuál es la actividad entonces central de hoy día, lunes, y después de explicarles y comentarles, obviamente les voy a dar espacio para que si tienen alguna duda o pregunta lo puedan realizar. Primero voy a compartir por una vez este PPT que ya lo vimos, no lo vamos a revisar ahora, simplemente es para refrescarles un poquito la memoria, sobre todo a los que han participado en las clases, de hecho yo diría que la mayoría de los que está conectado ha estado en la gran mayoría de los encuentros de esta asignatura. ¿Por qué les proyecto este PowerPoint? Esencialmente porque hoy día vamos a tener una especie de evaluación formativa, una evaluación de avance, sobre lo que hemos estado viendo, sobre todo en estos primeros dos encuentros virtuales, donde nos enfocamos en algunos conceptos como el de democracia, como concepto de derechos humanos, o concepto de ciudadanía. Esos son como los conceptos principales o centrales que trabajamos. Entonces, nosotros, para que ustedes vayan recordando un poquito, cuando preguntábamos qué desafíos tiene la democracia, aquí estuvimos haciendo una lluvia de ideas, donde pueden ir viendo algunos de los conceptos centrales más importantes que vimos, después discutimos un poquito qué es la democracia, si se puede o no se puede medir, allí aparece obviamente la respuesta, hablamos un poquito de la historia, de dónde viene este concepto, la importancia de la ilustración del liberalismo, la importancia de algunos otros procesos como la independencia de Estados Unidos o la Revolución Francesa. Y después de eso, llegamos a los derechos humanos, donde obviamente especificamos esta lista de derechos humanos y la importancia que estos tienen obviamente para nosotros como sociedad. Vimos cuáles son los derechos humanos, vimos que existían generaciones de derechos humanos, entre otras cosas, en qué contexto surgió, mencionábamos ahí la importancia de lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Son algunos de los temas que trabajamos en estas primeras clases. Y después de eso, voy a compartir el otro el otro power que vimos, que es el de ciudadanía. Ahí lo están viendo ahora. Después de hablar entonces de democracia, de derechos humanos, fuimos profundizando un poquito más en este concepto de qué entendemos por ciudadanía. Y también realizamos una lluvia de ideas donde ustedes fueron mencionando y ejemplificando de qué forma se entiende esto de la ciudadanía, ¿ok? Sufragio, participación, la política, así. Vimos una definición un poquito más estándar, algunas de las dimensiones que tiene la ciudadanía. Y cuál es el rol del Estado en la importancia de esto de ciudadanía, ¿ok? Repito, esto lo acabo de mencionar nomás porque ya lo trabajamos en su momento. Era un poquito para recordarles lo que habíamos estado haciendo en estos encuentros virtuales, ¿ok? Entonces, una vez recordado esto, bueno, de hecho, después de esa clase que acabamos de mencionar, también trabajamos un poquito más en lo que es la ciudadanía activa o esto de la desafección política. Recordarán ustedes. Pero el objetivo de la clase del día de hoy es ir evaluando cómo ustedes han ido internalizando estos conceptos, ¿ok? Entonces, para aquello... Estoy aceptando a otro compañero. Para aquello, voy a compartir pantalla de la actividad que ustedes van a realizar ahora, ¿ok? Denme un instante. Ya, ahí se cambió la pantalla a la actividad que van a tener que realizar ahora, ¿ok? Bueno, yo les voy a enviar este link ahora en el chat, entonces ustedes van a tener que pincharlo, obviamente, y les va a dirigir a lo que estamos viendo ahora. Para aquello, les voy a explicar sobre todo la primera parte. Van a llegar allá, tienen que colocar donde dice dirección de correo electrónico, colocan su dirección de correo electrónico, ya no el mío. Después de eso, vemos que más abajo tenemos la opción de nombre, ustedes colocan, lógicamente, su nombre y apellido. Después vuelven a ingresar su correo electrónico. Espérenme, que tengo una... No sé si es Carlos... Después de colocar entonces su nombre, su correo electrónico, dos veces, vamos a las preguntas de este quiz o cuestionario. Para su tranquilidad, lo repito, esto es sin nota, ¿ok? No va a tener ninguna nota, entonces les voy a pedir la mayor sinceridad posible para poder responderlo de forma consciente. Yo sé que ustedes, si alguno así lo quisiera, podría comenzar a buscar en internet y tener la respuesta tal vez casi de forma automática, pero no es la idea porque es sin nota, no lo puede evaluar por el que tenga la mejor definición de manual, ¿ya? Sino que es para que ustedes mismos vayan retroalimentando lo que hemos estado viendo. Así que les pido, sobre todo, sinceridad en esta parte. Después comenzamos entonces con el cuestionario. La primera pregunta es una pregunta abierta que dice ¿qué desafíos tiene la democracia? Y allí, obviamente, tienen el espacio... para poder ustedes ir respondiendo los desafíos que tienen. Nosotros esto lo comentamos en la clase. Yo no necesito que me den exactamente las mismas palabras que nosotros explicamos en su momento, sino que ustedes vayan respetando el conocimiento y decir, ah, este es uno de los desafíos que tiene la democracia. O yo creo que la democracia tiene este desafío por esta razón. Cuando ustedes vayan diciendo o mencionando sus desafíos, es importante que vayan justificando por qué es un desafío, ¿ok? No basta con que se lo digan este desafío. Hay alguien con su micrófono encendido. Después de esa pregunta, ¿qué desafíos tiene la democracia? Vamos a una pregunta que es de opciones múltiples, donde aparece un texto sobre los derechos humanos. Así que ahí tienen que leer con tranquilidad el texto. Miren, acá les soy un poquito sincero. Es la primera vez que yo trabajo con esto de encuestas o cuestionarios a través de Google. Entonces hay algunas cosas que no se me dieron 100%, pero, por ejemplo, en esta pregunta que dice los derechos humanos ratificados, ustedes ven que la primera alternativa les aparece D, después B, A, C, E. Está desordenado. Lo importante es que ustedes marquen en el puntito de la respuesta que consideran correcta. Por favor, ya ahí traté de corregirlo, pero no me resultó. No sé por qué se me pasó esto con esta pregunta. El resto está bien. Después, ¿cómo se puede medir la democracia? Que no es lo mismo que la pregunta de arriba. Ustedes, en la pregunta de arriba, decía qué desafíos tiene la democracia. Esta tercera pregunta es cómo se puede medir. Primero, tienen que decir si es que se puede o no se puede. Y segundo, ¿a través de qué elementos creen que se puede medir si es que hay una buena democracia o no? Eso también lo explicamos. Lo importante es que allí se puedan explayar y puedan, ojalá, fundamentar y utilizar incluso las noticias y todo esto que hemos estado viendo. Creo que son muestras de una democracia. Como siguiente pregunta, ¿cuál es la ubicación de Chile respecto a su nivel democrático? Ahí, con esa pregunta, vayan anotando, ojalá, en alguna parte, porque por algo les estoy explicando ahora, ¿cuál es la ubicación de Chile respecto a su nivel democrático? Se refiere a qué tan buena es la democracia que existe en Chile. ¿Estamos bien ubicados, mal ubicados? Y después dice, ¿hay democracia en Chile? Creo que más de alguno podría tener una respuesta que sea negativa y decir, no, no hay democracia. O tal vez, la mayoría dice que sí lo hay. Lo importante es que digan por qué razón, fundamenten y además entreguen ejemplos de cómo se refleja lo que ustedes están comentando. Después, otra pregunta de opciones múltiples, que también es un texto que habla sobre la democracia. No lo vamos a leer ahora por su extensión, ahí sí están ordenadas de forma correcta las alternativas. Lógicamente tienen que marcar la que ustedes crean correcta. Y las últimas tres preguntas son también de opciones múltiples. La siguiente dice la participación de la ciudadanía en asuntos públicos. Habla sobre ciudadanía ese texto. La siguiente pregunta habla sobre la democracia, nuevamente, pero en otro contexto. Tienen que leerlo. Y la última habla sobre la participación política y sobre el tema del sufragio o del voto. Allí también tienen que leerla. Y finalmente tienen que presionar la opción de envía, una vez que hayan completado los datos iniciales y que hayan dado sus respuestas correctas. Ahora sí, voy a dar espacio entonces para las preguntas. No sé si alguien tiene alguna duda respecto a alguna pregunta en particular ¿Alguna pregunta que no hayan entendido? ¿O se entendió todo claro sobre lo que hay que hacer? ¿Los leo en el chat? ¿O si alguien quiere activar su micrófono lo puede hacer? Mister, ¿puedes explicar de nuevo esa donde tiene el mouse? ¿Cómo se puede medir la democracia? Ya, ok. Respecto a esa pregunta de cómo se puede medir la democracia, nosotros cuando hablamos de este tema, analizamos y vimos que si hay formas, ya no les puedo decir que no, si hay formas de medir la democracia, más allá de si uno está o no está de acuerdo. Un ejemplo, solamente un ejemplo les voy a dar. Una forma de medir la democracia en un país es sabiendo, por ejemplo, la cantidad de personas que votan o si la gente tiene el derecho a sufragio. Esa es una forma de medir la democracia. Hay varias más, por eso les doy una hora, porque hay varias más que ustedes pueden recordar o sacar. Es a través de qué acciones se puede decir si es que hay o no hay democracia en un país valentino. ¿Alguien más tiene alguna otra duda o pregunta? ¿Alguna duda respecto a las preguntas que analizamos recién? ¿O se entiende lo que hay que hacer? ¿Parece que no hay más dudas? Ok, miren, entonces voy a dejar ahora de... A ver, en el chat parece que hay algo. Ah, aún no envío el link. Ahora lo voy a enviar. Ya voy a dejar de compartir. Y les voy a enviar en el chat entonces el link de inmediato. A ver, ahí... Ah, pero me la acabo de enviar solo a Francisco. Ahora sí, a todos. Ahí está el link. Revisen en el chat. Pinchan sobre el link y les va a parecer lo mismo que estábamos viendo recién. Obviamente yo voy a estar aquí. Si alguien tiene alguna duda, lo ideal es que lo vaya haciendo y me lo escriba a través del chat. Yo les voy a ir respondiendo a través del chat. Si es demasiado complicado, entre comillas, de explicar, lo explico para todo. Pero, si alguien tiene alguna duda como que no es tan complicada, me lo escribe en el chat. Sebastián Casas me dice los resultados van a estar al tiro. Mira, según lo que yo coloqué, no deberían aparecer los resultados al tiro. ¿Por qué? Porque en la adopción múltiple sí arrojaría automáticamente. Pero las preguntas abiertas esas las quiero revisar yo. Entonces, cambié esa opción para que no estén los resultados al tiro. No sé si va a resultar porque como les contaba, es la primera vez que estoy trabajando con esto. Así que, la verdad, debería resultar como lo acabo de mencionar. Vayan comentándome o si es que alguien tiene algún problema para entrar, que me comente, por favor. Yo estoy muy atento acá y por última vez les pido, por favor, sinceridad, chicos. Esto es para ustedes. No va a llevar nota, así que lo ideal es que se esfuercen en responder de la mejor forma posible para ver qué tal ha ido avanzando esto. Sí, hay que poner el correo dos veces. Me preguntan si es que hay que colocarlo dos veces el correo. Y sí, efectivamente, dos veces. Valentina, ya, le voy a enviar a Valentina. Ahí le envié el link, Valentina. Bueno, obviamente son las 12.17. Tenemos aproximadamente hasta la 1 de la tarde para poder finalizar esto. Lo ideal es que ocupen su tiempo. No hay apuro y estoy aquí disponible para las dudas. Por mientras voy a ir respondiendo en el chat. Voy a estar activo en todo caso. Voy a silenciar mi micrófono, pero voy a ir respondiendo en el chat. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Díganlo, por favor, para confirmar. Díganlo, por favor, para confirmar. Díganlo, por favor, para confirmar. Mira, Javi, nosotros como sociedades tenemos distintas posibilidades de poder decir si es que existe o no existe una democracia. Una de estas formas de decir si existe o no existe es, por ejemplo, a través de nuestro voto, a través del sufragio. Si yo voy a sufragar, esa es una forma en que yo estaría diciendo que sí existe democracia. Por ejemplo, si la gente no tiene la posibilidad de ir a votar, diríamos que no hay democracia. Entonces allí tú estás midiendo si es que existe o no existe a través de esta acción. Y hay otras varias acciones. Por ejemplo, en un momento nosotros hablábamos de la importancia de las fuentes de información, de los medios de comunicación. Que sean libres o que no sean libres, influye en decir si existe o no democracia. Por ejemplo, piensa donde han habido dictaduras o donde hay dictaduras. ¿Cómo funcionan las cosas allí? Y cómo tú puedes decir, eso es una dictadura, ese país es una dictadura y este país es democrático. ¿Cómo puedes hacer la diferencia? Esa es la idea que expliqué un poquito. La Araceli me dice, profe, no lo hice muy desarrollado. Puse los puntos más importantes y de lo que habíamos visto en clases. ¿No importa que no sea tan extenso? No. Una buena respuesta o una respuesta de calidad no se mide necesariamente por si es muy extenso o no. Lo importante es que hayas escrito, que hayas mencionado los puntos importantes. Bueno, en algunas, en alguna pregunta en particular les dije que sí me interesaba que desarrollen un poquito más su idea y que utilicen algunos ejemplos. Giovanna me escribe algo por el chat. Le digo que no hay problema, Giovanna. No hay problema si se tiene que retirar. Vamos a esperar unos 10 minutos. O sea, yo sé que habíamos visto hasta la una. Pero al parecer ya la mayoría está terminando. Entonces vamos a esperar 10 minutos aproximadamente para hacer una síntesis de esta actividad. Así que tenemos 10 minutos. Les pido a los demás, a los que ya terminaron, sobre todo que no se vayan porque después vamos a hacer un resumen de esto. Así que esperen por mientras si es que ya han finalizado. De hecho, ya estoy viendo las respuestas de los que ya las enviaron. Obviamente las preguntas que son de carácter abierto, necesito un poquito más de detención para poder analizar tu respuesta. Pero, por ejemplo, la adopción múltiple automáticamente me arroja los resultados. Así que después vamos a hacer sobre todo el análisis para que les voy a ir comentando cuáles son las respuestas. ¿Cuáles eran las respuestas correctas? Una pregunta más que me hacen por ahí. Me dicen si puede explicar lo del nivel democrático. Me imagino que te refieres a la pregunta de cuál es el nivel de democracia que existe en Chile. A eso se refiere a que sencillamente respondas si tú crees que la democracia existe en nuestro país. Primero decir si existe o no existe. Y si tú crees que existe, ¿qué tan buena crees que es? ¿Qué tan alta se da? Porque hablábamos antes de cómo se puede medir la democracia. Entonces, si en Chile se cumplen con esos parámetros. A eso se refiere el nivel democrático. Si es un nivel democrático alto o un nivel democrático más bien bajo. Ya tengo 15 respuestas en la plataforma. Y, a ver, son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Ya estarían faltando 4 personas que finalicen. Así que me avisan por favor cuando estén listas. 17 respuestas tengo, me faltan 2. Y, a ver, son 2, 4, 6, 8, 10, 13, 16, 18. Gracias. 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 Falta una persona que me dice que en un minutito más termina. Al parecer ahora sí porque ya, sí, ahí me dicen que ya me lo enviaron. Bien, entonces vamos a, les pido atención a todos para que vayamos viendo cuáles eran las respuestas correctas, sobre todo en la adopción múltiple, y para que corrijan de inmediato y sepan si lo hicieron o no lo hicieron de forma adecuada. Vamos a compartir la pantalla. Es acá, compartir pantalla. Ya, allá, acá en este instante entonces estamos observando y viendo las respuestas que ustedes dieron. Bueno, como les decía Adelante, es la primera vez que trabajo con esto, entonces hay algunas cosas que desconozco, pero obviamente otras que son totalmente fáciles de comprender. Este primer gráfico no lo vamos a analizar porque no tiene demasiado sentido. Vamos directamente a las preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta que decía, ¿qué desafíos tiene la democracia? Bueno, y allí me aparecen las 20 respuestas. 20 respuestas. Ya, por ejemplo, hay una respuesta que dice, el principal desafío que tiene es lograr una equidad en la sociedad a través de distintos proyectos que permitan mejorar la calidad de vida. El otro es representar a toda la sociedad intereses particulares. Y, según esta persona que respondió, que después voy a ver con detalles si puedo revisar quién es, ya puede ser la idea, que en Chile no se logra nada de esto. Ni equidad, ni representación. Otra respuesta, por ejemplo, respecto a los desafíos que tiene la democracia, es crisis financiera, salud, educación, sustentabilidad, estar atento en estos puntos, en estos ámbitos. Los desafíos que tendría la democracia podrían ser la baja participación ciudadana y el desinterés por participar en esta. También coincido, eso tal vez no lo mencionamos de esa misma forma cuando vimos el PowerPoint, pero, como les dije delante, hay varias respuestas que podrían ser de ustedes y ser correctas. Bueno, eso donde dicen nada, yo sé que no fue ninguno de ustedes porque hice una prueba para ver si esto funcionaba y donde le pedí a alguien que responda como cosas que nada quieren. Así que sé que no fue ninguno de ustedes. Y, bueno, así hay varias respuestas más. Algunos se extendieron un poco más. Como les comentaba, después los voy a ir leyendo con más tranquilidad. O sea, por ejemplo, otra respuesta que me llama la atención dice uno de los desafíos serían elecciones limpias, participación electoral, acceso a la justicia, transparencia. Creo que también son muy buenas respuestas. Se entendió. Entonces, en general, al parecer, los dos desafíos que tiene esta democracia. Miren, esto es interesante. La pregunta que habla sobre los derechos humanos. Dice, los derechos humanos ratificados en diversos tratados internacionales se fundamentan en principios esenciales y se caracterizan, entre otros aspectos, por ser inviolables, universales, inalienables y propios del ser humano. En este contexto, el carácter universal de esos derechos significa que yo veo que acá la respuesta correcta es la letra B. Pero veo que la mayoría se inclinó por la letra C, que se adquieren desde el nacimiento. No sé quién me puede decir, de los que está presente ahora, cuál es el error que probablemente cometieron los que marcaron la alternativa C. ¿Cuál sería el error? Que no se habla de eso en el texto y la pregunta es en el contexto de lo que está ahí. Sí, muy bien, Valentina. Muchas gracias. O sea, efectivamente, si nosotros decimos que los derechos humanos se adquieren desde el nacimiento, sí, eso es correcto. Pero, de acuerdo a lo que se menciona en la pregunta, está preguntando solamente por el carácter de universal. Y cuando se refiere solamente a eso de universal, la respuesta que tiene más sentido es la letra B, que se reconocen a todas las personas por igual. ¿Ok? Ahí entonces, por eso siempre este tipo de preguntas, que seguramente los que vayan a dar la PSU se van a encontrar como con este tipo de preguntas que tienden a preguntar cosas más específicas, hay que tenerla con bastante atención. Después, la siguiente pregunta, ¿cómo se puede medir la democracia? Que también es una pregunta abierta. Por ejemplo, como primera respuesta me parece la participación de la ciudadanía y con las encuestas sobre si están conformes con el gobierno actual. Esa es una forma que se indica podría ser, que se podría utilizar para medir la democracia. Una segunda respuesta me dice votaciones, elecciones periódicas, fuentes de información, derecho a voto, la democracia se puede medir por los votos de las personas, ¿ya? Eso de ja, 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 nada que ver porque es de mi prueba, de mi prueba para ver si esto funcionaba. Sí se puede medir, la mayoría de ustedes indica entonces que sí se puede medir, lógicamente, y me van mencionando las distintas razones. Después lo voy a leer con detalle, pero a priori veo que la mayoría tiene razón. Después, otra pregunta abierta, ¿cuál es la ubicación de Chile respecto a su nivel democrático? Si hay democracia en Chile, y obviamente ojalá utilicen algunos ejemplos para esto. Y hay una, sobre todo la primera pregunta, que me dice que es horrible, peor no puede ser. Que si hay democracia en Chile, pero que no cumple con su cometido. Ya, y menciona varios ejemplos, el gobierno actual, estancamiento de proyectos, entre muchas otras cosas. Ya menciona el tema de los salarios. Así que, bien, bien ahí por lo menos su opinión, porque la entrega con distintos fundamentos. Mister. Sí. Pero, entonces, si por ejemplo la pregunta hablaba de un nivel democrático, democracia, cuando hablas de desigualdad, o que no existe equidad entre los ciudadanos, ¿eso también tiene que ver con la democracia? Si planteamos que la democracia tiene como desafío disminuir la desigualdad, claro, tiene directa relación. Y desde mi punto de vista, uno de los desafíos, de los tantos desafíos que tiene la democracia, sería el de disminuir esta desigualdad dentro de las sociedades. Otra respuesta, dicen Chile, se necesita más democracia, no tenemos un buen funcionamiento como gobierno. Me dicen, bueno, según la encuesta que nos mostró en una clase, Chile posee un nivel democrático alto, es decir, que existe una democracia activa, y me siguen dando como respuesta, yo creo que en Chile existe democracia, pero hasta cierto punto, ¿ok? Y bueno, ahí va entregando sus argumentos, el tema de la AFP, esto que se viene el plebiscito para una nueva constitución, así que, bien ahí. Vamos con otra pregunta de opción múltiple, ya estamos casi finalizando, muchachos. También una pregunta sobre la democracia, y acá la respuesta correcta es la letra D, ¿ok? Que decía, limita la participación de los movimientos ciudadanos en la toma de decisiones. No la vamos a leer toda la pregunta ahora, porque nos demoraríamos, pero para que sepan los que respondieron recién, es la letra D. La mayoría se había inclinado por la letra E, ¿ok? Ahí está bastante parejo, pero la letra correcta entonces es la D. Después, en la participación de la ciudadanía, la pregunta final es ¿cuál puede ser considerada formas de participación política? Y allí la respuesta correcta, como pueden ver en pantalla, es la letra E, es decir, la 1, la 2 y la 3. Allí la mayoría se había inclinado por la letra C, 1 y 2. Inscribirse en un sindicato de trabajadores, los que respondieron la letra C, no lo habían considerado como una forma de participación política. Pero, como comentamos en algún momento, la política se puede entender desde muchas formas, sobre todo en la actualidad. Cuando ustedes se inscriben, por ejemplo, para participar del CEGE, eso es participación política. Así que, por eso se considera también la letra E. Y, a casi unanimidad, la mayoría respondió que la letra correcta era la letra E, es decir, alternativas 2 y 3. Promueve la libertad de los individuos, invita a los individuos a participar en la construcción de la sociedad. Eso es como de los objetivos que tiene la democracia, sobre todo basado en el texto. Y la última es, una de las formas de participación política por la ciudadanía es el votar, y les pregunta cuáles son los requisitos para... Perdón, les pregunta en relación al tema del sufragio. ¿Cuáles son correctas? Y la número uno dice para votar requisitos del ciudadano, dos, se debe estar inscrito en los registros electorales, y tres, el voto personal y secreto. Y, en relación a eso, está empatado la letra C y la letra E. Y la respuesta correcta es la letra E, es decir, todas las alternativas. Se debe estar inscrito en los registros electorales, eso es obligatorio, aunque hoy día se haga de forma casi automática, o de forma automática, no siempre ha sido así. Entonces, como requisito para votar, debe estar inscrito en los registros electorales. Por eso es la letra E, uno, dos y tres. Esperen, voy a dejar de compartir. Déjenme buscar esto un instante, que se me perdió acá. Ya, ahora sí. Después, como les digo, voy a analizar todo esto con más detalle, sobre todo las preguntas abiertas, pero creo que, en general, hay muy buenas respuestas, y muy interesantes, y que dan muestra de que sí se entendió, o si se ha ido entendiendo, esto que hemos estado hablando. Muy bien, chicos, muchas gracias por su participación, y por su sinceridad, yo creo que la mayoría, todos respondieron de una forma muy sincera, así que, agradecido. No sé si alguien tiene alguna duda, o consulta, para ir finalizando ya. No, parece que no, nadie. Bien, entonces, nos estamos viendo próximamente, creo que nuestra próxima clase... ¿Sí, Valentina? Perdón, es que no podía activar el micrófono. ¿Cuándo se van a entregar los resultados de esto? Es que, mira, esto, así como entregar como resultados, no los voy a entregar personalmente, ya, sino que los voy a tener dentro de mi base de datos de distintas evaluaciones que hemos realizado, ya, pero... Pero, por eso ahora... Sí, dime, Valentina. Ay, que hablo, ¿no? Sí, sí, sí. Que entonces, ¿esta va a ser como la única clase donde vamos a comentar esto? O en la próxima, igual, vamos a hablar como de los resultados, porque supongo que les va a leer y todo eso. Claro, es que, de hecho, bueno, sobre todo con las alternativas, yo creo que ya hicimos la revisión, las que podríamos volver a comentar son las preguntas abiertas. Por eso yo les decía que esto era, más que nada, una especie de auto... auto-evaluación para saber qué tanto han ido aprendiendo sobre esta temática. Ya, pero sí lo vamos a volver a comentar, sobre todo si veo algunas preguntas donde me estén dando respuestas erróneas sobre lo que estaba preguntando. A reforzar en ese sentido. No sé si alguien tiene alguna otra duda o pregunta. Parece que no. Nos estamos entonces viendo hasta el día viernes, creo que esa es la próxima clase que tendríamos, que no es de educación ciudadana, sería de economía y sociedad, para los que están en ese electivo. Ya, chicos, que estén muy bien, cuídense, muchas gracias por su participación y que tengan un rico almuerzo. Chao, profesor. Adiós. Chao. Chao. Adiós. Gracias, gracias. Chao.